Bueno, bienvenidos a un nuevo video más Y ahora estamos aquí Y bueno, yo creo que era que íbamos a continuar el mismo video Perdón ahí para todos ustedes La verdad es que aquí todavía sigue la conversación Porque Don Chico le dijo a su culo de que le diera tiempito Solo iba a ir a hacer un... no sé qué hacer por ahí Pero ahí tenemos a la suegra Ahí está, ahí hay un Don Chico Entonces aquí tenemos a Don Paquito Pues yo pensé que como él dijo iba a ir a hacer un mandadito Dije yo, te doy el conjunto Ah, de veras, vamos Estamos interesados que traigan el conjunto Lo que interesamos nosotros es que se quieran con base Y pongale de que si dentro de unos ocho días aquí mi amigo Gerson Traería ahí unas bocinas para poder echarse unas rascaditas Ah, celebrar Ah, celebran ¿Baila usted Don Chico? Pues yo no, pero ya viendo Ajá Ya viendo pues Don Amarco Don Amarco ¿Usted puede bailar no? Yo no Ah, no Ni marimba, ni discoteca, ni con botes, ni nada No, más que todo yo no aprendí a bailar Porque realmente como cuando estaba con mis padres pues Ellos eran evangélicos va Y entonces yo no aprendí a mí Y entonces por ese motivo pues Yo le doy gracias a Dios también por ellos Que ellos no me enseñaran camino malo Que ellos no me enseñaran camino bueno Pues Yo no sé bailar va Ah, ya, ya, ya Ajá En cambio mis demás hermanas si aprendieron a bailar Como ahí estuvieran este Estuvieran ese consejo va De salir a pasear va Y el resto jamás yo lo tuve ese que A mí me gustó ir a pasear, ir a andar Cuando había bailes yo iba A mí no me gustó Ah, te está llamando O sea que esto sí ya Ya se puso bueno Juanito todavía no O sea que Se siente contenta doña Vicenta No, es que Juanito te dijo O sea su venido y le dice ¿Querés agua? Le siento, está llamando Ah, así le dijo Ah, así le dijo El... Yo lo tiro el pelo Un balón en tronco Sí Un balón le decimos a la... Las pelotas del forro Sí, a la pelota de fútbol es cierto Oh bueno Pues qué bueno verdad que se empiecen a llevar desde ya así bien bonito va Porque eso es lo más importante de que te lleves bien con los hijos de ella Y doña Vicenta, ¿él es el más grande o...? Sí, es el más grande o el primero Ah, ¿él es el primero? Sí Es el primero Por ella va a entrar a 14 ¿A 14 años? Ah, después a ella, ve A ella Ah, ya, ya Yo pensé que ella era la... Ella tiene... Tiene doce ¿Doce? Ah, ajá Es el primero Bueno Sí pues Bueno socios, entonces ya Que te quede claro ya vos De que... Les tienes que enseñar a jugar fútbol Y dependiendo como les enseñes Puedan llegar a ser una gran estrella, ¿verdad? De fútbol Sí Bueno, uno nunca sabe eso Uno nunca sabe porque tal vez Miran como juega él o juego yo Y los pueden llevar para el triado o para el baza Ja, ja, ja Solo para ahí, solo ahí cerquita nada más Sí, güey Oh sí, entonces sí Pues sí Mira yo le digo sí, por favor sí Pobre uno Exacto O ni más tarde Porque... Porque como dijo mi chico que ya te podías quejar de una vez Entonces va... Sí, yo como... No es que va a echarse ¿Ah? Ah, la ropa... No tengo carajo La ropa la puedo echar entre... Hace unos 15 días Voy a poder preparar Pero sí, para venir a cuidar ya de una vez, ¿verdad? Porque... Sí Porque así como ella y los niños necesitan de protección, ¿verdad? Porque ellos aún somos niños, ¿verdad? Entonces sí, está bien ¿Todavía está bueno el rifle? Sí, está bueno el rifle Para que cuidas la casa Sí, está bueno Como estos vías de polvo Para aquellos que desmasajeaban con munición de flujo Ah, bueno Eh... Vean, amigos Entonces aquí tenemos a Zóculo Y aquí tenemos el resto Bueno, casi el resto de toda la familia O sea, el resto... O sea, yo le digo que el resto en el sentido de que... Se les voy a explicar O sea, no están todos Todos los de la familia Porque como me estaban explicando ustedes Vendió Y aquí hizo falta una hija Entonces yo por eso le digo de que... Que no están todos completos Ah, no Eso es lo que yo sí sabe entender José, mi hermano también Mi hermano José Ajá Ya vieron Yo creo que más o menos estoy en medio enterado Entonces salí y... Pero como entre ocho días Está diciendo usted que va a ver baile pues Es que ya estén juntos Ellos ya tienen que venir No, o sea, exclusivamente No exactamente es de que vaya a ver baile, ¿verdad? O sea, que estábamos como preguntándole Que si a la hora que se llegara eso Ustedes estaban dispuestos a echarse una rascadita O sea, una rascadita quiere decir Una bailadita, ¿verdad? Una sacudida Ah, sí, una sacudida Una rascadita Toda la mamá ya con el rascado ahí Sí, es cierto Bueno, pues Y aquí el cuñado de Zóculo ¿Te gusta bailar, no? No ¿No? ¿Y a vos? No ¿No? No Pero yo creo que si hay alguien por aquí Que sí le gusta No tengan pena, cuñado Yo les puedo enseñar ¿Va? ¿Usted sí baila, verdad? Yo puedo un poquitillo Pero no puedo mucho Lo importante es que sí puede un poquitillo No mucho, pero aquí mi amigo La va a pulir, por decirlo así Así decimos nosotros que La va a dejar al cien En el sentido de que va a llegar a bailar bien, ¿verdad? Sí Sí, pues entonces Porque a veces aquí hacen mucho concurso Y yo como a mí me gusta participar pues Sí, pues Y ahí lo vamos a ir así Participo ya con ella, pues ya juntos Ajá Así que ahora en adelante Ya nada de eso de que si vaya en el salón Te dicen los cuatro Zóculo Vamos a chingar O sea, chingar dice uno Aquí va que como quien dice Vamos a pasear vos Esa es la forma de expresarse uno aquí en Guatemala Sí, es cierto Porque chingar para uno Es ir a molestar a alguien A ofenderlo A ofender, pero no Nosotros tomamos eso así Más al suave Más al suave pues Sí, es cierto Así es cierto Bueno pues Estaría bien Cuando haga bailes me la llevo a ella Tranquilo campeón Y de ribete te llevas al resto Al resto No, aquí si queda bien El resto de la familia Porque te vas a llevar solo a ella Y a sus hijos Entonces aquí si Va esto El resto de la familia Solo que si Cuando vayan a pedir una grita Tienes que tomar Te la hago escondidito Porque mira cuan Mira cuantos son vos No que para eso Voy a sacar yumu mejor así Ah para no gastar tanto verdad Sí, no fue Sí, sí Ah pues Buena idea fíjate Y en eso Bueno no sé si aquí a don chico Le gustan las Aquelas Cosas Aquel líquido que Lo madea uno Ahí sí te va a salir caro Digo yo No, aquí nada de eso No me gusta No, no me gusta Sí, está bien Entonces No porque Yo me imagino De que eso Es un día Especial Todavía Bueno Que ese día Hablando de esto Lo que es esto Trae mucha Diferencia Sí, verdad Porque realmente Uno Está así en la mesa O donde sea Va Tomando Y ya A los Dos, tres, cuatro Ya le decía Al amigo Mira vos Vos me invitaste Pero yo una Te invité Y para qué me llamaste Y empieza pues Ajá Solo para eso Ajá Sí, solo para eso Me llamaste Que no sé qué Que no sé cuándo Que mi papá vino aquí Que mi abuelita se fue para allá Y que ahí empieza Porque mi tío por aquí Y que mi tío por allá Vaya Entonces ya empieza el relajo Entonces por ahí dice la palabra Con su mismo pisto Se desbarranca Y con su mismo pisto Lo rompen la cara Ajá ¿Por qué? Porque ahí empieza el problema Ajá Pero una su agüita Con pan Un chocomilo O sea Un su licuado Ya cambia Ajá Ya cambia Un su pedacito de pollo Un vasito de leche Un vasito de leche Dio si hay una cabrita por ahí Esas cosas no lo mutan Ya se los mareaditos O sea que viene otro Le va a sacar problemas Y viene también A sacar problemas ¿Ves? Le deja ahí Allí dice que Allí en Patulú Allí anda unas Partidas de cabritos Y anda el muchacho Con sus vasitos Ajá Y alguien que quiere Valía cinco Que sale el vasito de leche Así el vasito de leche ¿Así? ¿En serio? Ajá Ajá Alguien que quería Pues le dice uno Mi vasito de leche Bueno ese Ya paren una cabrita Pues ya en el vasito Y ahí le da Ajá Cinco viernes Y se va otra vuelta Ajá Ahí se mantiene Por facturudo Aquí no es al pie de la vaca Al pie de la cabra Ajá Aquí no Aquí dicen al pie de la vaca Sí pero como Ahí en el corrado Están ordeñados Pero al vez que Se le pasa el pie de la vaca Le sampo una patata Miren pues No pues la verdad Que como Ahí no se le podría decir Al pie de la vaca No que le iríamos Al pie de la cabra Al pie de la cabra Así es Ajá Y verdad que esa leche Es muy buenísima ¿Verdad? Pero la leche de las vacas También es buena Sí también Pero no todas No todas No todas Ahorita pues Dios que lo tenga en paz A un señor Que se llama Don Julio ¿Se llamaba? Así se llamaba Eso me decía a mí Cuando yo trabajaba Allí en Santa Julia Me decía a mí Los chicos me decían Que manda Le decía yo Ven y toma pie de vaca A Gracia le decía yo Como yo allí trabajaba Sí pues Y llegaba allí No sé Esa no sirve Así Esa vaca no sirve Esperate Cuando ya traían Esa vaca Esa vaca Mira Esa es una vaca De esas negras Esa vaca Calinada Oh bueno Y Entonces Empezaba a ordeñarlo Y el vaquero Entonces allí pues Recibía yo la leche Entonces yo decía El espuma no sirve No verdad Me dijo una vez El espuma Es el alimento Ah no hombre En serio El espuma es el alimento La pura leche No La espuma Es la más calidad Y es el alimento Vean y escuchen Amigos Ahora bien Entonces le dije yo Entonces quiere decir Que la cerveza Hay quienes Lo meneyan bien Para que salga Toda la Así no ¿Qué tal? Gracias.